Música Esto es David Logik, bitch T-N-G-M-N-G For the love of money People will steal from that Mada For the love of money People will kill it Chata For the love of money People will steal from that Mada For the love of money People will kill it Chata OJs por el amor del dinero Matan a su hermano, roban a la madre Pero de Chinorvia hacía pasteras en las obras A tal ego Limpiaba cristales Y a las 6 en los portales Con cubos y rasquetas Open down 7-0 Vendía bocetos a 25 de agujero Hacía recados pa' la Amalia Al Manolo y al churrero Globalizaron esta mierda Y solo me queda coca y hierba Oh, hachis Fuck that shit Mi padre me dejó el entorno All that shit Puedo contarte en unas rimas Esta mierda que me pasa En el día a día Chaco la bocce bajo el culo de casa For the love of money People will steal from that Mada For the love of money People will kill each other For the love of money People will steal from that Mada For the love of money People will kill each other Dispate en el rollo Toda vez menos posibilidad Si solo me dejan vender mierda Poco en marcha mi habilidad Y si te siguen mejor Where my money at? Donde esta mi pasta? Where my money at? Donde esta mi pasta? Esto es David Fluffy Fist D-N-G-M-N-G Time after time Grind after grind Time after party It's the party No para El mundo te compara Y me adapto a su criterio Me la suda al barrio Con cojones y con cara De vuelta a MD home No me juego el tipo Vendía lacos falsos A pagalas y a picos En los dos mil y pico Vendía throwbacks de equipos Polos, bass y tapas Un saludo a la peña del hip hop For the love of money People will steal from the mother For the love of money People will killin' each other For the love of money People will steal from the mother For the love of money People will killin' each other For the love of money People will steal from the mother Va-la-la-la-la-la-la-la… Va-la-la-la-la-la-la-la-la… Va-la-la-la-la… Va-la-la-la-la-la-la that… We've alwaysped maar Júúúúúúu tube número 0232 We've always played Júúúúúuقد, Va-la-la-la-la bao-la-la-la Super, baby, baby Star, baby, the love of a sex Star, baby, the love of a sex Super, baby, the funeral is Star, baby ¡Suscríbete al canal! Aparte, aparte está la movida, son, es la bomba Aparte de por qué es la bomba, son, es porque estamos todo el rato bombardeando Como si fuéramos jodidos, he escrito en el Junior Wally Lee, son, estamos todo el rato bombardeando Mi hombre de él le ha sacado su álbum, ¿cómo se llama el álbum, son? Legal Struggle, son, por GP Records, hace cosas a dos meses y medio Los señores, son, lo he sacado con Sandy, tío, estaba guay, estaba con mi hermano Sandy, hemos sacado los señores He sacado, claro, claro, pues eso te quiere decir, ya Straight up, guau, 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 que se jodan, bombardeo Lo nuevo de Jaco Muñoz de Peep Boys, salió en abril Acabo de sacar este pedazo de avería, Lonely Days, junto con mis Playboys, Julio Falcón y mi hombre Sergio Copa ¿Magarrones se ha roto o qué? Hace lo que te sa... ¡Ey, magarrones! Magarrones Estamos aquí descansando un poco, ¿sabes? Para abrir aquí un poco la gusa y toda esa mierda, son Por eso hemos llamado a esta meta The Bombers, ¿sabes? Te quiero decir, esto es verdadero amor, ya lo sabes, entiendes, son Entonces cógete y disfruta todo esto, pero que sepas quién son The Original Bombers Mandar un amor para mis Playboys, Froggy Works, MMO Boys, Sandy, mis rappers por toda España Mi hermanito Mario, mi hermano PMC, Raúl Beas, L, R, Jowela, mis chicas Straight Up, Ciudad 70, C, O, S, M, A, D Hasta G, Home City, A, S, T Y como dije en Massroom, esto es un detalle para mis colegas de A, S, T DL, B-Boys, ¿eh? Esa es como unión The B-Boy y DL, The Bombers No te odio, chichi, ni te miro, y me largo Esto fue sobrepasta y mantenerla, matendo un tocha, alejado de esa mierda A, teenage love Nadie debe de saber Nadie, 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 nadie No debemos de ti Nadie debe de saber No debemos de decir Hazme una señal Y yo estaré justo ahí Nadie debe de saber No debemos de decir Como con Quinter A teenage love 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 Tus prejuicios a un lado Amanece a mi lado Y si estás en mi lado Coge al perdedor Nunca lo dejes de lado Many things Tú solo ves este lado Soy Yaco el chico Del bloque de al lado Te voy a amar Como nadie te ha amado Te voy a dar Lo que nadie te ha dado Bueno y malo Many things Repito Qué estilo Qué vestido El destino Lo que tú quieras Amor eterno Sin testigos Adolescentes Compartiendo lenguas Rapiando a la gente Tus prejuicios a un lado Amanece a mi lado Y si estás en mi lado Coge al perdedor Nunca lo dejes de lado Amorticemos la vida Que hemos alquilado Adolescentes Y tú estaré justo ahí Nadie debe de saber Nadie debe de saber No debemos de decir Y tú estaré justo ahí Nadie debe de saber Nadie debe de saber No debemos de decir Como conquiste A teenage love 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 Nada me besa y grita Follando con mi amiga Yo soy un cibadita Quedas fugivas para sentir que palpita Por eso esta mierda se llama vida 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 Adolescentes Nadie debe de saber Adolescentes 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 Como conquiste, a ti de isla Tengo algo, sígueme si quieres ver Ella me dijo, primero, me tienes que convencer A lo que le dije, te he dicho si quieres Ya sé que generas interés Debí rechazar a otros Que seguro que tienen más que ofrecer Ella me dijo, tú no le pon aquí Tiene nada para mí Caliente no crees tú, soy let's see Mr. White parece escrita, eres sexy Pero sorry baby, baby Baby it ain't that inclusive Baby it ain't that, baby it ain't that Baby it ain't that, baby it ain't that Na, no creo que seas para tanto, na No tengo X-rays para fijarte, cae en tu corazón No fumo así que después del polvo, necesito conversación Ella me dijo, tú no le pones aquí, tiene nada para mí Tal vez no tengas tú, soy X-ray Viste right, parece escrita, eres sexy, pero sorry baby, baby No necesito brats, tardo poco en pirámide club Yo tengo amor, así que muéstrame amor, sencillo hijo de puta, no max explicación Indígnate si quieres, recuerda mi cara, la giro a otro lado Yo soy la mayor puta, mi hora es muy cara, ey, mi hora es muy cara Ella me dijo, tú no le pones aquí, tiene nada para mí Tal vez no tengas tú, soy X-ray Viste right, parece escrita, eres sexy, pero sorry baby, baby Baby, 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 baby Para fijarte cae en tu corazón No fumo así que después del polvo Necesito conversación Ella me dijo, tú no le pon aquí Tiene nada para mí, cada vez no crees tú Soy Etsy, Etsy, Crystal White Parece escrita, eres sexy Pero sorry, baby, baby Baby, it ain't that sexy Blink, boy Tengo algo que deciros en las putas y las putas con polla Si estáis hablando de mí, como que necesito reafirmarme de algo con estos temas, you know Yo solo vivo, son Y hago temas Aquí tienes otro tema Let's back to the house Baby, it ain't that exclusive Baby it ain't that, baby it ain't that, baby it ain't that exclusive Baby it ain't that, baby it ain't that, baby it ain't that exclusive Quizás no seas tan exclusivo Na 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 Los mixtapes tenemos lo que quieras son paga y hacemos otro tema Yo no quiero hacerte daño yo, puta que te crees Cuelga la etiqueta de todo lo que ves Me quita credores y me quita el estrés Solo quiero mi dinero, don't wanna know Yo no quiero hacerte daño yo, no quiero que te crees Cuelga la etiqueta de todo lo que ves Me quita credores y me quita el estrés Solo quiero mi dinero, don't wanna know Pasan los años ocio, I'm a steady hero Ya no existe el ocio, mucho tiempo en este negocio Ahora todo vale, juego limpio, juego suzinega Todo está en venta, todo está menos mi culo Quieres joderme a mí sin saber que eso es absurdo Soy el presidente, mi tiempo y mis acciones Solo busca los billetes, si no los tienes vete Lo he aprendido solo, no más lágrimas, amor no homo Lutas con polla, fuck, homos, DL and the entertainment Still in the field, mi trabajo es DL and the entertainment Solo hago hits, no hago aprendizajes No es gran torrear, pasó es de tenista Logik no es artista, oh man Logik busca vidas, oh yeah Yo no quiero hacerte daño yo, puta que te crees Colga la etiqueta de todo lo que ves Me quita errores y me quita el estrés Solo quiero mi dinero, don't wanna know Yo no quiero hacerte daño yo, puta que te crees Colga la etiqueta de todo lo que ves Me quita errores y me quita el estrés Solo quiero mi dinero, don't wanna know Ey, lo que quiero es mi dinero, man Slow you keep it real, think out of town For burning, I like a flame Hot boys, hot girls, man High school, money, mega all day Fumando VQs, bebiendo un ok Ey, lo que quiero es mi dinero, man Soy pro, es lógica, soy top Enfermedad crónica, sin dinero no contento El resto ya lo tengo, cuando tengo lo invierto Haciendo mi trabajo, despierto cuando quiero La vida es ahora, la vida no es el cielo Yo no quiero hacerte daño yo, puta que te crees Colga la etiqueta de todo lo que ves Me quita errores y me quita el estrés Solo quiero mi dinero, don't wanna know Yo no quiero hacerte daño yo, puta que te crees Colga la etiqueta de todo lo que ves Me quita errores y me quita el estrés Solo quiero mi dinero, don't wanna know Yo no quiero hacerte daño yo, puta que te crees Colga la etiqueta de todo lo que ves Me quita errores y me quita el estrés Solo quiero mi dinero, don't wanna know Yo no quiero hacerte daño yo, puta que te crees Colga la etiqueta de todo lo que ves Me quita errores y me quita el estrés Solo quiero mi intento, blablabla, nails ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo te llegué a 2010, en 2009 terminó, te lo cuento a ti, te rías de mí, el año pasado no me pasó Yo te río, yo te río, yo te río, te vuelvo nuevo esta situación, yo quiero ser un tío normal Un día 24, no llevo fatal Yo te río, 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 yo te río Yo te río, 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 yo te r Música Hoop up first Hoop up first Hoop up first He he come, he he come, viene Uriar, Uriar, la gente pregunta quién es Si estás jodido, que te jodan si no sientes En esta vida son la vaca ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo tiene? Lo que había y me fui donde había más De que se le había llevado todo pero yo ya no volví atrás Fui a la que le dio el gitano a devolverle la pipa Ahora estoy ampliando college para destacar Que iba tu mamá, tenía razón la mía No recuerdo que me dijeron nada Talla toda que me emitieron cada movimiento Palabra, billete, mujer Hechos como y tú, que listos se preocupen Conozco el juego porque soy un jugador Uno tiene que perderse que a veces puedo ser Yo, cerdo, como Howie Pee Yo me dirigí al madero y solo me pidieron el TDI Y era que he llegado acá, sigo estando en na' Sigo estando en na' Me han robado la maleta, para mí siempre hay más Pero yo me foto a la vida todo el tiempo Tengo temas para Glywars, GP, BOA, Universal o Son la mala estrella, sigue a esta estrella Pero putas chulos y colegas aún me dicen Yo, what's up, playa Tengo ases en la manga y en verano Menos guarda acá, te digo como Jesús Vente conmigo, nunca falta Leyenda G wong, gom, gcom viene Buriar' Buriar' La gente pregunta a quién es Estás jodido o que te jodan si lo sientes En esta vida sana vaga ¿Quién lo tiene? Quien lo tiene Vineد' Buriar' A gente pregunta a quién es Estás jodido o que te jodan si lo sientes En esta vida sana vaga ¿Quién lo tiene? Quien lo tiene Te enseño a que es una mierda, cargo sí que de ellas Asfixiarte por pellas, te enseño a hablar con ellas Si este mundo se inunda, Django hace surf The whole world is my turn Estoy lejos del bloque, alguien está dando toque Su novio no la cuidó y su gata quedó como póker Mi mujer me retitó por un pavo de internet Reina muerta, reina puesta, ventajas de la high tech Que se joda el mic check, lo llamaría life check You better check your life and watch your fucking step Porque el diablo está haciendo su trabajo Me lo dijeron, chiláis, el diablo nunca está bajo Está por acá, dominando en tu cúpata Echad la culpa al juego de gente que haga su plata A ver qué pollas hago con todo lo que tengo Te vas a comer tú, mis problemas y mis tormentos Lo siento Silicon, Silicon viene, jurellar, jurellar La gente pregunta quiénes, si estás jodido que te jodan Si lo sientes en esta vida son la vaca ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Silicon, Silicon viene, jurellar, jurellar La gente pregunta quiénes, si estás jodido que te jodan Si lo sientes en esta vida son la vaca ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Chau, Silicon, trorado Si la gente pregunta quiénes, si vas a comer Hola, chau, chau Chau, Missouri Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Maybe it ain't that exclusive ¡Suscríbete al canal! 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 Simplemente yo, apréndetelo, esto va de ser único Puedo ver con otros ojos, soy hombre de fe Tengo rimas por años, que nunca van a vender Mis sueños son otros, y hace mucho tiempo que no me dejan dormir Son, y apenas los veo Mi mamá no dijo nada, pero a mí me lo suda y como lo hago Mi mamá no dijo nada, por eso me lo tomo yo cada vez que la cago Mi mamá no dijo nada, pero a mí me lo suda y como lo hago Mi mamá no dijo nada, por eso me lo tomo yo cada vez que la cago A veces pienso, tal vez ninguna me quiera Si ni mi madre lo hizo, ¿qué puedo esperar de cualquiera? Multas y denuncias con la guardia civil Por eso voy siempre al banco a retirar mis mil Soy como el segura, a mí mi madre me lo suda ¿Qué le voy a hacer? La vida es así de dura Quiero tener un chaval y empezamos de nuevo Mientras me dedico a adornar lo que me implantan por huevos Straight up Mi mamá no dijo nada, pero a mí me lo suda y como lo hago Mi mamá no dijo nada, por eso me lo tomo yo cada vez que la cago Mi mamá no dijo nada, pero a mí me lo suda y como lo hago Mi mamá no dijo nada, por eso me lo tomo yo cada vez que la cago Ey, ey, ajú, ajú Ey, ey, ajú, ajú Pepe, 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 pepe Mi mamá no dijo nada, por eso me lo tomo yo cada vez que la cago Mi mamá no dijo estoy solo Mi mamá no dijo nada oponete Me mamá no dijo nada, pero a mí me lo suda Marques startled a una vez que la cago Ori. Cu Le Mi mamá no dijo na', pero a mi me la suda y como lo hago Mi mamá no dijo na', con eso me lo como yo cada vez que la cago Mi mamá no dijo na', pero a mi me la suda y como lo hago Mi mamá no dijo na', con eso me lo como yo cada vez que la cago Hi, hi, it's David Logic y Jaco Muñoz, esto sigue, es lo más fresh Mi ropa no es fresh, mi sonido sí es fresh En el sentido de que podemos hacer un álbum en dos semanas, ¿lo entiendes? ¿Cómo puedes hacer tú si quieres hacer algo eso? Inténtalo, tú puedes hacerlo, pero no va a salir, ¿sabes? Esto es The Bombers, man, David Logic, Jaco Muñoz, ¿lo entiendes? Esto es inesperado, man Después de Legally Struggled, después de los señores, The Bombers Continuamente, cada dos meses aproximadamente, te encuentras mi cara en el noticiario ¿Lo entiendes, baby? Nueva música, nuevo sonido Y sigo aquí Con Jaco en el estudio Encendiendo Cush Vamos a ver, ¿qué podemos hacer con este trabajo ahora? En un principio se tenía pensado que lo regalársemos, ¿no? De la gratis, para internet y tal Pero que al final dijimos Si quieren por el culo también, ¿sabes? Anyway, como dice Jaco, va a acabar en internet esto Estará en mp3 Pero así todo lo quisimos vender, ¿sabes? Así que os lo vendemos esta mierda Ya comunió a David Logic Seguimos pobres, no lo sé Pero hacemos esto como nadie Eso sí lo sé It's David Logic, me, I'm P-Boys, yeah What it do, P-G The Bombers Si estás con tu pancarta Pidiendo pisos y curros dignos Yo vine a mano Logic, straight up Acá fabricando himnos El jugador El soy, el soy, el soy, el soy El soy, el soy, el soy, el soy, el soy, el soy Tengo que ver, que me quieren poder En tu televisión para saber Saber qué pasa por aquí No te sigo down Yo estoy como tú I'm still dead, baby Si has vendido tu alma como yo Es porque de Chinorris no pilotábamos Negocios del amor al odio De rico a pobre De mil a veinte De lado a lado como Swankin Y si lo sientes Ahora estarás pasando página Y guardándola en tu disco duro Porque hay que seguir buscándola Aún el jugador Con dos o tres patas Si tu gente no me traga A que tienes otras tazas Tengo que ver, que me quieren poder En tu televisión para saber Qué pasa por aquí No te sigo down Yo estoy como tú I'm still dead, baby Tengo que ver, que me quieren poder En tu televisión para saber Qué pasa por aquí No te sigo down Yo estoy como tú I'm still dead, baby Aún el jugador me da igual Si has oído play A por primera vez en el 2005 Es posible que me entiendan Mejor con tu padre Mi gente tiene mierdas que contar Y para hacer que se calle Mi gente hace lo necesario Van a seguir viviendo su vida Dentro de un barrio Y si eres de mi barrio Y tienes otra opinión Porque vivías en el barrio Pero no vivías como yo Hemos hecho de todo Menos cagarnos y pedir limosnas En el barrio A navajazos y a hostias Perseguidor del confort Es el señor Ya sabes Me ha dado al medio Son 4x4 Tengo que ver Tengo que ver Que me quieren poder En tu televisión Para saber Qué pasa por aquí No te sigo down Yo estoy como tú I'm still dead, baby Tengo que ver Que me quieren poder En tu televisión Para saber Qué pasa por aquí No te sigo down Yo estoy como tú I'm still dead, baby I'm still dead, baby I'm still dead, baby No te sigo down No te sigo down No, 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 no Pero llámese mi plus Tengo un nuevo amor en la manga por si te vas tú Conozco tus prejuicios sobre mí, llámese mi luz Estás nerviosa, no sabes cómo hacer para quitarme No conociste un crack, casi te cuesta desengancharte Conozco tus prejuicios sobre mí, no puedes esconderte de ti Conozco tus prejuicios sobre mí, no puedes esconderte de ti Me he dejado en el camino, sangre, moco, sudor y semen Lágrimas hechas cristal por si la muerte viene Y si no viene porque no quiere, bajará al infierno donde vivo Mi amor te está volviendo ferralla, espinas, te vienes conmigo Dime, en frente del mar, te confesé Borracho de ti, llegándote otra vez La vida tiende el hijo puta para poder comer No me quisiste tanto, no preocupes ahora por qué No puedo evitar reírme de ti, mi alma sobrevivió Puedo tratarte así, no está bien Puedo tratarte así, no está bien Puedo tratarte así, no puedo evitar reírme de ti Mi alma sobrevivió, puedo tratarte así, no está bien Puedo tratarte así, no está bien Tengo esta mierda del chulo por lo que se ve Metida en mis pulmones por eso expulso una y otra vez No me hizo falta levantar la mano, ni hacerte daño Para que coger a tus miserias y adornarlas, repartirlas y machacarte He jodido almas con mi boca y con mi actitud Si estás conmigo te daré mi acto si no quién eres tú Conre, 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 conre No puedes esconderte de ti Conre, 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 conre No puedes esconderte de ti Enfrente del mar Te confesé Borracho de ti Negándote otra vez Me traté en el hijo puta para poder comer No me quisiste tanto, no preocupes ahora por qué No puedo evitar reírme de ti Mi alma sobrevivió, puedo tratarte así No está bien Puedo tratarte así No está bien Diecinueve ochenta, entro en guerra Antes nueva sangre, llorando más lockdown No son mis amigos si piensas que ese soy yo No, licenciado busca vidas, esto I'm good Marcados por esas mierdas, you know Aún me queda caminar Le confieso a la vida, estoy cansado de buscar Nunca me conformo, siempre quiero más Ya me dejaste de lado y ahora te veo detrás Y es que Marc, seguimos en busca de felicidad Enfrente del mar Te confesé Borracho de ti Negándote otra vez Me traté en el hijo puta para poder comer No me quisiste tanto No preocupes ahora por qué No puedo evitar reírme de ti Mi alma sobrevivió Puedo tratarte así No está bien Puedo tratarte así No está bien Puedo tratarte así No puedo evitar reírme de ti Mi alma sobrevivió Puedo tratarte así No está bien Puedo tratarte así ¿Está bien? Isabel 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 Mi rap es la voz de las calles Lo que a bloque Mi rap es la voz de las calles Lo que a bloque Any given project Canis en el parque en 1100 Kelly sin el padre y en mis madres a los 10 Te va a llevar a la cárcel el más imbécil Policía cordona y no con varios de la porja y yo Any given project Canis en el parque en 1100 Canis en el padre y en mis madres a los 10 Te va a llevar a la cárcel el más imbécil Policía cordona y todo el barrio en la zona y yo Any given project Canis en el parque en 1100 Kelly sin el padre y en mis madres a los 10 Te va a llevar a la cárcel el más imbécil Policía cordona y todo el barrio en la zona y yo Any given project Dos escaleras Big brother sin cámara Seis mil millones de maneras Este grita en el paso Verde en el puro Jueces, jurados, verdugos Descanso, pat, gurus Tags, throw up Top to bottoms en el muro Hobos y homeless buscando en los cubos Any given project Vas a perder ¿Sabes? Y vima con franco en tu portal Los 2000 puta La consecuencia Bar mitzvah Bar mitzvah Domestica Violencia Agujeros en los chucks Federano en el mismo banco Empuja Vete segunda Mientras atranco JVC en la tapa Quedamos a Menos 20 Mi prima madre Trae de un CD Soundtrack Es lo que veo por mis airphones A la espera de recursos Mi hombre El sistema es lento Cinco colegas follándose a la misma Un bucle El dinero de la obra en el coupe Tres países sin suitcase Mil estancias en la primera estancia Any given project Estoy reporting Como Triad Y puedo decir de mi barrio Mil veces mas Inversiones Planes de retiro Post y crecer cash Any given project Lágrimas por hijos Pasotismo por hijos Nunca desde el fijo Nunca lleves a nadie al piso Mi rap es la bot de las caras Mi rap es la bot de las caras Mi colegas en panchadas Mi rap es la bot de las caras Mi colegas en panchadas Mi rap es la bot de las caras Mi rap es la bot de las caras Mi rap es la bot de las caras Mi piense ruque los broya Estuveciendo solo Mi hijo único Mi hermano soy yo Subiendo entre dos mundos Any given project Pedis en el parque mil cien Pedis en el padre Pedis parres a los 10 Te va a llevar a la cárcel El mas en penden Policía cordona y todo el barrio en la zona y yo En equipo en private, Kelly's en el parque 1100 Kelly's sin el padre y de mis padres a los yeti Te va a llevar a la cárcel el más imbécil Policía cordona y todo el barrio en la zona y yo Gracias por ver el video